¿Cómo es el país? Bien. Y Argentina te preocupa. No comparto tu editorial de recién, puedo discrepar, ¿no? Pero por supuesto si vivimos en democracia. Bueno. ¿Ves bien el país? Vos estás muy negativo. Estoy muy negativo. Muy, extremadamente negativo. Bueno, puede ser. Pará, ¿está bien el país entonces, me dijiste? El país tocó piso hace 14 meses, está en fuerte recuperación. Pero fuerte recuperación. Fuerte recuperación. Estamos viendo recién el inicio de una subida histórica de Argentina. Ah, ¿sí? Me has quedado. Y que, bueno, panfletealo. Vos me decís que yo no estoy muy negativo y que el país le va bien. Estás más negativo y está todo el mundo negativo. Todo el mundo negativo. Yo te digo que la crisis terminó. Cuando te digo que la crisis terminó no quiere decir que estemos bien. Quiere decir que lo peor ya pasó y estamos en recuperación. Los indicadores son impresionantes. Por ejemplo, ¿cuál? Todo el consumo del último año. Es una cosa infernal. Una cosa infernal. Por supuesto. Vos estás preocupado por la inflación, ¿no? Muy preocupado. ¿Qué pasa si yo te digo que los ingresos le ganaron la inflación? Pará, yo estoy preocupado por un tema más cultural que por la inflación en sí. Pero, sí. Ya que me preguntaste, te respondo. Bueno, te digo. El cadalso cultural argentino me preocupa más que la inflación. Y no es para 500.000, es para 20 millones. Pero puede decir que los ingresos superan la inflación. Pero, por supuesto. Si no, ¿cómo está todo lleno? ¿Pero en Austria o acá? En Argentina. Argentina es... ¿Qué es esto? Para, aceiteros, petroleros... ¿Quién más? Bueno, la economía en su conjunto. Pero decime que otro sector... ¿Jubilado o no? ¿Trabajador informal? Pero, por supuesto. ¿Dónde, Carlos? Menos mal que hay economía informal. ¿Qué es lo que se llama?